Sabes tú cómo el mundo comenzó Cómo Dios con sus manos lo creó Desde las montañas al inmenso mar A cada árbol con sus hojas en total Está en el libro de Dios Ve y ábrelo y míralo Es una historia que nos llega a todos La más grande historia que se conoció Escúchala y escucharás La más grande historia La más grande historia La historia de Moisés El poderoso Moisés Hace muchos años en una tierra llamada Egipto Vivía un rey muy malo A los reyes egipcios se les llamaba faraones ¡Viva! 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 ¡Más rápido! ¡Apuren! ¡Trabajen! El faraón hacía trabajar como esclavos a todos los israelitas que vivían en Egipto Ellos tenían que hacer todas las construcciones y cargar cosas muy pesadas Tenían muy poco tiempo para descansar y muy poco para comer No existía libertad y la gente estaba muy triste Pero lo peor de todo fue que un día el faraón decidió Que todos los hijos primogénitos de los israelitas debían morir ¡Oh no! ¡No se llevarán a mi bebé! ¡Encontraré la manera de salvarlo! Jokabel, la madre de Moisés, decidió enviar a su hijo en un canasto flotando río abajo ¡Shh! ¡No tengas miedo! ¡No dejaré que el faraón te maltrate! Tu hermana Miriam estará aquí mismo para asegurarse que estarás a salvo ¿Qué es eso? ¡Un bebé! ¡Oh! ¡Oh! El pobrecito necesita un hogar Lo llevaré al palacio y allí me haré cargo de él ¡Oh! 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 Perdón, princesa Si usted necesita una niñera para el bebé Conozco una muy buena que vive cerca de aquí Su nombre es Jokabel Bueno... Puedes traerla al palacio Llamaron al bebé Moisés Y creció en el palacio del faraón como un egipcio Pero Jokabel estuvo cerca de Moisés desde que era niño Para enseñarle lo bueno y lo malo ¡Moisés! ¡Es hora de tus lecciones! Bueno, ¿hiciste tus tareas? ¡Claro que las hice! Cuando salí esta mañana, vi a un jefe de esclavos pegando a uno de los israelitas Él hizo mal, Moisés Toda persona debería ser tratada con respeto Y Jokabel le explicó que los israelitas de Egipto vivían muy tristes porque no tenían libertad Muchos años después, cuando Moisés había crecido y se había convertido en un joven muy fuerte Fue hacia unos egipcios que estaban tratando muy mal a la gente ¡Párate! ¡Párate y vuelve a trabajar ahora mismo! ¡De lo contrario, te voy a... ¡Quieto! Déjalo en paz No debes tratar a nadie así Él se lo merece Pretende hacernos creer que está hambriento y cansado Pero, en realidad, es demasiado vago para trabajar Le estoy dando una lección que no olvidará Déjalo en paz ahora mismo Era muy extraño que alguien ayudara a un israelita de esa manera Todos hablaban de lo que había sucedido Moisés estaba seguro de haber hecho lo correcto Pero él sabía que el faraón estaría furioso Entonces Moisés dejó Egipto por su propia cuenta Sabiendo que él era realmente un israelita Él quería ir lejos Donde no tuviera que ver a su gente tratada tan mal Después de viajar durante 40 días Moisés se encontró en la tierra de Midian En Midian, Moisés se casó y formó una familia Vivió en Midian tantos años Que casi se olvidó de Egipto y de los pobres israelitas Hasta que un día Moisés estaba mirando hacia un rebaño de ovejas Arriba en la montaña Y fue allí donde vio una asombrosa señal Ven aquí, pequeñín No te escapes Ya te tengo, ovejita Moisés, acércate ¿Quién está allí? Dios Los israelitas de Egipto están tristes porque no tienen que irte Ve donde el faraón y dile que deje ir a mi pueblo ¿Por qué me has escogido? No tengas miedo Yo estaré contigo Pero ellos creerán en mí Te daré señales para demostrarle a la gente que yo estoy contigo Tira tu vara y la pasta Ahora agáchate y alcanza Confía en mí La gente le creerá Ahora agáchate y alcanza Entonces Moisés regresó a Egipto para hacer lo que Dios le había dicho ¿Tú eres Moisés? He oído hablar de ti ¿Qué haces aquí después de tantos años? Estoy aquí porque Dios me ha enviado Él quiere que liberes al pueblo de Israel Así que él lo quiere Pues peor para él ¿Y quién es ese Dios? Nunca oí hablar de él ¿Y ustedes? No, su excelencia y magnífica majestad Entonces, ese Dios de ustedes no debe existir ¿Cierto? Sí, su excelencia y magnífica majestad Bien Tú, ven acá Nosotros somos muy buenos con los israelitas Después de todo, ellos tienen un Dios grande y fuerte a su lado Dele a mi jefe de esclavos que no les vuelva a dar más paja para los ladrillos que hacen De ahora en adelante tendrán que encontrar su propia paja Sí, su magnífica majestad ¡Fuera! ¡He dicho fuera! Ah, y no trates de decirme lo que debo hacer Y yo soy el faraón Así que... Es hora de su baño, su magnífica majestad ¿Se entiendes? Ah No me rendiré tan fácilmente Y Moisés regresó Dios quiere que tú dejes a su pueblo en libertad Otra vez lo mismo Tendrá que haber un milagro para que siga escuchando una palabra más Mira el poder de Dios El único Dios verdadero ¡Silencio! Nada más que trucos tontos En cambio, mira esto Piénsatelo dos veces antes de tratar de engañarme de nuevo No estoy tratando de engañarte Te estoy advirtiendo Dios puede hacer muchos milagros ¡Ah! Eso no prueba nada Quítate de mi vista Regresaré Y a la mañana siguiente Moisés regresó Faraón Deja a los israelitas en libertad Si no lo haces Dios cubrirá a Egipto de plagas Y las plagas traerán cosas terribles ¡Oh no! Contempla tú mismo el poder de Dios ¡Es sangre! ¡Es otro truco! ¡Vete! ¡Vete de aquí! ¿Tú, de nuevo? ¿Qué quieres ahora? Deja ir a mi pueblo Si no lo haces Dios llenará toda la tierra de sapos Los sapos dormirán en tu cama Comerán tus alimentos ¿Sapos? Adoro los sapos Porque cuando yo era pequeño ¡Ah! Olvida eso ahora ¿Quién se preocupa por unos pocos sapos? ¡Vete de aquí! Encuentren a Moisés y tráiganlo ¡Ahora! Tú, haz que los sapos se vayan ¿Le prometes que dejarás a los israelitas en libertad? Sí, sí, apenas los libres de estos bichos ¡Largo! Dios hizo que los sapos desaparecieran Pero el faraón no mantuvo su promesa Él no liberó a la gente de Israel Entonces Dios envió más plagas sobre Egipto Dios permitió que vinieran cantidades y cantidades de moscas sobre Egipto Volaban por todas partes Las moscas volaban por todas partes Pero el faraón continuaba sin darle la libertad a los israelitas Entonces los animales comenzaron a enfermar Y los granos crecieron en la piel de los egipcios Y un terrible granizo comenzó a caer del cielo Y luego vinieron las langostas Y se comieron todas sus ropas Luego, durante tres largos días, todo quedó tan oscuro como la noche Cada vez que una nueva plaga caía sobre Egipto El faraón prometía la libertad de los israelitas Pero cada vez cambiaba su forma de pensar y rompía la promesa Ahora dejarás libre al pueblo de Israel ¡No! ¡No lo permitiré! He tratado de prevenirte, pero no me haces caso Por favor, escúchame ahora o luego lo lamentarás La última plaga será la peor Todos los primogénitos egipcios que nazcan morirán ¿Qué ha hecho tu Dios? Él me ha robado a mi hijo primogénito Abandona Egipto de una vez Y llévate a tu pueblo contigo Moisés les dijo a los israelitas Que se preparasen para dejar Egipto enseguida Él sabía que había la posibilidad De que el faraón volviera a cambiar de opinión Entonces, ellos se empacaron y se fueron lo más rápido posible No puedo creer que nos estemos yendo Es tal como Moisés lo prometió Una tierra en la que podamos ser libres Me parece un sueño Pero no es un sueño Vamos a nuestro nuevo hogar Una fila al caminar Luego dispersense Ven Moisés, él va a guiar Cantando al marchar Con Moisés y los de Israel Miles en el desierto van Con Moisés, que fabuloso es Vamos al paraíso terrenal Hay que seguir y cae el sol en un nuevo lugar Y una llama guiará de noche al marchar Con Moisés y los de Israel Miles en el desierto van Con Moisés, que fabuloso es Vamos al paraíso terrenal Mano a mano en hermandad Búscate el Señor Con la guía de Moisés Hacia la libertad Con Moisés y los de Israel Miles en el desierto van Con Moisés, que fabuloso es Vamos al paraíso terrenal Con Moisés y los de Israel Miles en el desierto van Con Moisés, que fabuloso es Vamos al paraíso terrenal Y finalmente la gente de Israel Dejó a Egipto con dirección a su tierra natal La tierra de la libertad Durante el día una columna de humos los guiaba Y por la noche una columna de fuego Les mostraba el camino Pero atrás, en el palacio El faraón había vuelto a cambiar de idea He sido un tonto al dejarlos ir ¿Quién construirá nuestras pirámides Y cultivará nuestra comida Y me ventilará cuando haga calor? Debemos hacer que los israelitas regresen ¡Preparen mi carruaje! ¡Preparen mi carruaje! Y mientras tanto, los israelitas habían llegado al Mar Rojo ¡Moisés! ¡Mira detrás nuestro! ¡Los soldados del faraón! ¡Llegarán aquí pronto! ¡Oh no! ¿Pero qué nos has hecho? Hubiéramos estado mejor viviendo tristes en Egipto Que muriendo aquí en el desierto ¡Moisés! No tengan miedo, Dios nos protegerá No te afanes, Moisés Descansa esta noche Mañana por la mañana alza tu mano Y estira tu vara sobre el mar Este se abrirá y podrán atravesarlo sobre tierra firme No te afanes, Moisés 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 ¡Paren! Nos quedaremos aquí hasta mañana, entonces los atraparemos. A la mañana siguiente, Moisés se paró frente al mar y puso su mano sobre las olas. Y el mar se abrió, tal como Dios lo había prometido. ¡Vamos! ¡Síganme! ¡Tras ellos! ¡Aquí vuelven otra vez! ¿Qué vamos a hacer ahora? Luego, el mar cayó sobre los soldados egipcios y los detuvo. ¡Dios! ¡Gracias por salvarnos! Los israelitas atravesaron el desierto de Sinaí camino hacia su tierra de Israel. Cuando tuvieron hambre, Dios les envió comida. ¡Mamá, mira! ¿Qué es esto? Era dulce, un sabroso pan que Dios les había enviado para alimentar a la gente. Los israelitas lo llamaron maná, lo que significa ¿qué es esto? Cuando los israelitas tuvieron sed, Dios les envió agua. ¡Oh! ¡Agua! ¡Agua fresca! ¡Agua! ¡Agua! Yo prefiero leche. Cuando los israelitas alcanzaron el monte Sinaí, en medio del desierto, acamparon al pie de la montaña. Era hora de que Dios le diera al pueblo sus leyes. ¡Agua fresca! 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 ¿Qué está pasando, Moisés? ¿Qué quiere Dios? Dios me está llamando Estoy seguro que tiene grandes planes para nosotros ¡Alto! Debo seguir solo Y Moisés subió a la cima de la montaña Estoy preparado Tengo unos mandamientos que quiero se los des al pueblo de Israel Si los siguen yo los protegeré Cincela dos piedras y yo los escribiré en ellas Respeta siempre a tu padre y a tu madre No matarás No robarás Dios dio muchas otras leyes También le dijo a Moisés cómo construir la casa de oración Para que los israelitas pudieran rezar a Dios Dios también le dijo a Moisés Que todo el mundo debería descansar el séptimo día Tal como él lo hizo cuando creó el mundo Gracias, Dios Gracias, Dios Y fue así como Moisés condujo al pueblo de Israel a su tierra natal Con el poder de Dios y sus sagradas leyes Estas leyes las llamaron los diez mandamientos Durante el largo viaje Dios ayudó a Moisés a guiar a los israelitas a casa El buen samaritano Hace mucho tiempo se propagó por el mundo La noticia de que había un extraordinario maestro en Jerusalén Se trataba de Jesús El hijo de Dios Él ayudaba a los enfermos Y daba consuelo a los desamparados Respondía a las preguntas de la gente Y les hablaba acerca de Dios Jesús viajaba de un lugar a otro Y por donde quiera que iba La gente escuchaba con atención lo que él decía ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo saben? Los ángeles de los niños siempre están muy cerca de Dios en el cielo Impon tus manos sobre mi bebé Ora por mi hijo, Señor ¡No, márchense! Uno de sus discípulos reaccionó enfadado ¿No se dan cuenta de que Jesús está ocupado Y no puede perder el tiempo con niños? ¡No esperen! El reino de mi padre está formado por gente que confía y ama como los niños Para Dios, cada niño es un tesoro especial Como mi discípulo debería saber que los niños son siempre bienvenidos Lo siento, señor Toma Por favor, regresen Estaba equivocado Jesús bendecirá a sus hijos Jesús siempre tenía tiempo para todos Más o menos Tú que has estudiado la ley de Dios, dime, ¿qué opinas? Bien, la ley dice que debo amar a Dios con todo mi corazón, toda mi mente y todas mis fuerzas Y que debo amar a mi prójimo y a los demás como a mí mismo Es cierto Pero espera, he comprendido todo, menos la última parte ¿Quién es mi prójimo? ¿Cómo amar a los demás? Bien, que respondes Jesús Te contaré la historia de un hombre joven Que partió de Jerusalén hacia Jericó Como de costumbre, el hombre revisó cuidadosamente su dinero tal como le había dicho su padre Y emprendió el viaje Hola Buenos días A lo largo del camino, el viajero iba saludando a otros viajeros Entre ellos a un sacerdote del templo Que tenga un buen viaje También usted El hombre prosiguió su viaje Más tarde se encontró con otro viajero Era un levita Los levitas ayudaban a los sacerdotes en el templo Gracias, gracias amigo mío Le deseo buen viaje Lo mismo A medida que transcurría el tiempo El viajero veía menos y menos gente en el camino Vaya, no estoy solo ¿Qué ave tan hermosa? Creo haber visto un ave como esta Oh padre ¿Podemos mirar las aves? Siempre lo hacemos, hijo Oh padre ¿No te parecen adorables las aves? Adorables las aves Adorables las aves Sigamos Tu madre nos envió a comprar almendras para la cena Ellos viven cerca de nuestra casa, ¿verdad? Si, ellos son nuestros vecinos Son personas buenas Oh padre, mira ¿Y quién es él? ¿Él? Él no es de Jerusalén Es de Samaria ¿Es un samaritano? Hijo, ven acá Los samaritanos no son como nuestros vecinos Son nuestros enemigos y no podemos confiar en ellos El niño aprendió que debía desconfiar de cualquier persona Que viniera de otro lugar Ten cuidado con los samaritanos Recuérdalos siempre Ten cuidado con los samaritanos Cuando el viajero se encontraba completamente solo en el camino Un extraño se le aproximó Él sintió miedo porque su padre siempre le había advertido Que tuviera cuidado con los forasteros Pero aquel forastero no le importunó Saludos pequeño amigo Aquí tienes un obsequio Oh perdón No los había visto Muy buenos días viajero Buenos días Hola ¿Ustedes son de Jerusalén? ¡Oh qué alivio encontrarse con amigos tan lejos de casa! Tiene usted un puño muy fuerte Y eso que aún no ha visto nada, viajero ¡Sujételo! ¿Pero qué hacen? ¡No, deténganse por favor! ¡No, no, 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 deténganse por favor! ¿Por qué lo hacen? ¡Son mis vecinos! ¡Entréguenos todo el dinero que traigan, viajero! ¡Vámonos de aquí! Los ladrones se llevaron el dinero del viajero y sus alajas Y lo dejaron mal herido ¡No, ya está! ¡No, no, 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 no! ¡Auxilio! ¡Alguien puede ayudarme! Pero nadie pudo escuchar su grido de auxilio Arrastrándose trató de regresar al camino ¡Oh! ¡Oh! Yo sé que me ayudaría si pudieras, amiguito El infortunado viajero permaneció en la zanja por horas ¡Oh! ¡Alguien viene! ¡Es el sacerdote! ¡Qué suerte! ¡Me ayudará! ¡Oh! ¡Pero estoy débil! El viajero necesitaba ayuda, pero estaba demasiado débil aún para pedirla ¡Oh! ¡Pero qué es esto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Santo cielo! ¡Alguien debería ayudar a este pobre hombre! El sacerdote pasó de largo y continuó su camino ¡Oh! ¡Oh! ¡El sacerdote! ¿A dónde se ha ido? ¡Oh! ¡Oh! ¡El levita! Me llamó amigo Ayúdeme, por favor Por favor Por favor, amigo No, no puedo Al igual que el sacerdote antes que él El levita siguió su camino ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Acaso nadie puede ayudarme? Al acercarse la noche La salud del infeliz viajero había empeorado aún más Oh, mi amiguito Me temo que no estaré con vida cuando llegue la noche Dime, Dios ¿Dónde está mi prójimo cuando lo necesito? Al caer la noche, otro viajero pasaba por el camino Oh, alguien se acerca Ten cuidado con los samaritanos Recuérdalo siempre Precisamente cuando más necesito ayuda Aparece un samaritano Tal vez no me haya visto aún ¿Quién es? Oh, no ¿Qué le sucedió? No importa, necesita ayuda Ya regreso No regresará Estas son medicinas para curar sus heridas Se aliviará Señor, no lo entiendo Lo llevaré a un lugar seguro esta noche ¿Por qué lo hace? Usted es samaritano Ah, así que usted ya conocía a mi gente La gente que por allí pasaba no podía creerlo Un samaritano estaba ayudando a un israelita No hable Necesita recuperar sus fuerzas para el viaje Espero que esto no le duela mucho El samaritano No condujo su asno hasta una pequeña posada ¿Hubo un accidente? ¿Se encuentra bien? No, llevémoslo adentro Por supuesto Oh, fue un viaje agotador Sí, claro Ese hombre Aún está vivo Sí Yo Yo también lo vi Dime quién es el que lo acompaña Pero si es un samaritano Un samaritano no le prestaría ayuda a un israelita ¿Oh, sí? ¿Qué me dice? No Oh Solamente descanse Mil Gracias Durante toda la noche El samaritano veló por aquel hombre malherido Parece que se encuentra mejor Hoy debo salir en viaje de negocios Con este dinero Podrás darle todo cuanto él necesite hasta que yo vuelva A mi regreso Yo te voy a pagar lo que haga falta No sé cómo agradecerle Nos veremos en pocos días Pregunté a Dios Donde estaba mi prójimo cuando más lo necesitaba Y me dio la respuesta Y el samaritano cumplió lo prometido Unos días más tarde Llevó al viajero de regreso a Jerusalén ¿Quién es mi prójimo? Tú eres mi prójimo Ahora lo sé bien Prójimo es mi amigo fiel En quien confiaré ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Tú eres mi prójimo Lo sabemos bien Prójimo es mi amigo fiel Al que ayudaré Busca tu prójimo Busca tu prójimo Y siempre estarás Dándole amor y paz Si muy triste está Y de la mano Iremos tú y yo Ayudando al prójimo Como manda Dios ¿Quién es mi prójimo? Tú eres mi prójimo Ahora lo sé bien Prójimo es mi amigo fiel En quien confiaré ¿Quién es mi prójimo? Tú eres mi prójimo Lo sabemos bien Prójimo es mi amigo fiel Al que ayudaré Si con el corazón Tú sabes mirar Por siempre el prójimo No te encontrarás Busca tu prójimo Y siempre estarás Dándole amor y paz Si muy triste está Si muy triste está Y de la mano Iremos tú y yo Ayudando al prójimo Como manda Dios Nuestro padre Nuestro padre El sacerdote El sacerdote El levita O el samaritano Es muy fácil Fue aquel Que Que se apiadó Del viajero Eso es lo que todos Debemos hacer Tener compasión Por todas las personas De manera que No solo deben amar A su familia O a sus amigos Amen a sus semejantes Especialmente A los desvalidos Vivan su vida Como buenos samaritanos Así lo haré Adiós Oh déjame ayudarte Mi pequeño prójimo Ve La historia que narró Jesús Se propagó Por todo el mundo Y ahora Se le llama Buenos samaritanos A todas aquellas personas Que ayudan A los desamparados ¡Suscr es! ¡Suscríbete! ¡Gracias!